Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota GR Corolla y como dice que el título del compacto más racing debuta desde Estados Unidos bueno, es el esperado hermano mayor del modelo GR Yaris el cual ya debutó mediante un evento celebrado en Estados Unidos y estas son las características que vamos a mencionar a continuación bueno, cuando la marca automotriz multinacional japonesa Toyota presentó la actual generación del Corolla en el año 1018 todo el mundo miró hacia su división deportiva y de alto rendimiento, o sea, su racing de la automotriz multinacional japonesa sin embargo, solo dos años después los japoneses anunciaron la llegada del modelo GR Yaris es decir, eligieron al pequeño de sus coches compactos para crear una versión bastante picante y única de este vehículo ahora llegó el turno de su hermano mayor, llegó el momento del nuevo Toyota GR Corolla por fin la marca presentó este esperado coche desde un evento celebrado en Estados Unidos si bien diferentes filtraciones no habían permitido conocer su antelación, con antelación su imagen definitiva como era de esperarnos de frauda hace un par de días Toyota publicaba las primeras fotografías oficiales que existen de este coche primerísimo plano a modo de teaser del nuevo prototipo japonés a modo anticipo varias jornadas ante su debut de manera oficial que ya se produjo el nuevo Toyota GR Corolla presentó el que será en el que será su mercado más importante obviamente Estados Unidos, de hecho, aún no está confirmado que este coche compacto deportivo se vaya a comercializar en Europa o tal vez acá en Chile y bueno en las fotografías se confirman los cambios estéticos y mecánicos bastante importantes respecto a la versión básica lo más evidente están en la parte frontal y llegan en forma de unos parachoques más agresivos con toma de aire más grandes tanto en la zona del radiador como en las entradas laterales de hecho el aspecto es bastante similar al del modelo GR Yaris las primeras diferencias llegan en una nueva salida de aire en la zona del capó o en las aletas frontales aprovechando la extra anchura que presentan ahora y que le dan a este coche compacto deportivo un aspecto mucho más musculoso y salvaje especialmente evidente cuando se fijan en el paso a ruedas posterior la plataforma GAC está reforzada para incrementar la rigidez del conjunto asimismo parte de la carrocería posee aluminio para ahorrar peso si bien este vehículo está en 1474 kilos los faldones también fueron ampliados y como se vio en las primeras fotografías llevan grabado el nombre GR4 aunque la parte posterior tampoco se queda atrás al lucir un generoso spoiler frontal y sobre todo un odio difusor que posee un total de 3 tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle dos redondas y convencionales a los lados y una tercera en el centro con mayor tamaño y diseño ovalado conformando un formato que seguramente hará hacer girar la cabeza sobre todo ello se acompaña con una llanta ligera con un diseño con 5 radios dobles que poseen 18 pulgadas y permite montar neumáticos en medidas 235 x 40 R18 marca Michelin modelo Pilot Sport 4 bueno, asimismo la aerodinámica está bastante trabajada y posee tomas de aire en los laterales en los pasos de ruedas más anchos y carenados y bajos carenados eso quería decir según se pudo conocer en este sitio web Garandriver España el compacto deportivo de el coche compacto deportivo Toyota poseerá la denominación G16 ¿qué significa eso exactamente? porque incorpora el motor turboalimentado G16E GTS de 1,6 litros con 3 cilindros de su hermano menor el GR Yaris un motor que en este utilitario es capaz de tener como potencia 272 caballos en sus especificaciones japonesas teniendo como par máximo 360 nm o newton metro como quieran decirle en la versión que todo que se tuvo que todo el mundo conoce no obstante dado que el Corolla es un coche más grande de un segmento superior los ingenieros de la marca automotriz multinacional japonesa utilizaron la plataforma GAC para dar vida a un coche compacto deportivo con una atractiva relación precio calidad con unas aptitudes dinámicas mejoradas y con un tren motriz que llega hasta los 305 CV teniendo como par 370 nm a la hora de trasladar toda la potencia hacia el suelo esta versión deportiva recurre a la misma caja de transmisión de tipo manual con 6 marchas del ya mencionado GR Yaris con función punta tacón automática así como a su sistema tracción integral con reparto variable el par llamado GR4 y posee 3 repartos de par distintos 60x40, 50x50 y 30x70 que podría seleccionar el mismísimo conductor estas características van a permitir competir contra grandes rivales como el Volkswagen Golf R dada la dada las las su prestaciones que se traducen de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo de tener como aceleración de dada que su prestaciones se traducen en tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,5 segundos no confirmada aún de manera oficial y como velocidad máxima tiene 250 km por hora con esto se diferencia del Toyota Corolla GR Sport es decir su representación más deportiva hasta el momento es centrada principalmente en la estética y el equipamiento más que en el rendimiento porque por supuesto Toyota Gazoo Racing también va a realizar una puesta a punto una puesta a punto para este vehículo en este sentido las fuentes procedentes de la red de concesionarios de Toyota de Estados Unidos hablan que su llegada al mercado se producirá a finales de este mismo año 2022 con un precio que va a rondar los 35 mil dólares algo así como 31 millones de pesos chilenos chilenos cifra inferior al de uno de sus potenciales competidores el Golf R el Golf R de Volkswagen también con tracción total incluso también se está hablando de que podría posicionarse justo entre los dos coches deportivos biplaza con tracción total de la casa automotriz nipona el GR 86 y el GR Supra básico con el motor de cuatro cilindros de dos litros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao el motor es bueno es bueno se ber no que